Nacional España, entrega de los 22º premios Ángel Herrera. La Fundación Universitaria San Pablo CEU entregó el pasado jueves 24 de enero sus 22º premios Ángel Herrera durante un desayuno que se celebró a las 9.15 horas en el Salón Real del Casino de Madrid, calle Alcalá 15, Madrid. Durante la ceremonia se entregó a Ayuda a la Iglesia Necesitada el premio Ángel Herrera Ética y Valores, un distintivo que reconoce la labor de personas e instituciones que destacan por su contribución a la mejora de la sociedad y promoción del bien común. En este encuentro también se entregó el premio Ángel Herrera a la solidaridad al proyecto 10 años cambiando vidas de la Asociación Solidaria Universitaria, ASU. Estos galardones nacen en 1997 con la intención de reconocer la labor social, docente e investigadora de personas o grupos pertenecientes a los diferentes centros del CEU. Sin embargo, desde hace dos ediciones se ha querido premiar también la labor de personas e instituciones que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común. ¡Gracias!